¿Qué es el Consejo Nacional de Rectores? El Consejo Nacional de Rectores, 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 universitario, infraestructura física e infraestructura tecnológica. Y por último, el señor director de Conciencias presentó las tres convocatorias que están abiertas y que por supuesto vamos a participar como Universidad de Nariño. Las becas a la excelencia doctoral Nariño tiene 54 cupos, 27 en la primera convocatoria y 27 en la segunda convocatoria. El otro punto que fue abordado es el referente a la convocatoria para acceder a recursos que permitan el fortalecimiento institucional en cuanto a la tecnología, es decir, acceso a los recursos para dotación y adecuación de laboratorios y otros sitios que se dedican fundamentalmente a la investigación.